También y cumpliendo todos los protocolos de seguridad del ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó el acto homenaje por el Día de la Armada en la Fragata Libertad. El 17 de mayo de 1814 fue instituido como Día de la Armada Argentina por la victoria obtenida durante el combate naval de Montevideo, momento histórico por corresponder a la consolidación de los principios de la Revolución de Mayo. Hombres y mujeres de la Armada Argentina tuvieron el placer de conmemorar su día, fecha gloriosa de la patria argentina, a bordo de la Fragata Libertad, ya que debido a la prevención del COVID-19 aún no zarpó. Nos encuentran en una situación en donde el mundo se encuentra atravesado, quizás como ninguno de nosotros podría haber imaginado, por la acción de un virus que ataca absolutamente a la totalidad del mundo. Empezó en China, siguió en Europa, el eje de la pandemia está hoy en Estados Unidos, no sabemos cuándo ese eje también puede llegar a trasladarse a nuestras latitudes. Seguramente el mundo va a ser un mundo distinto, en algún momento la pandemia terminará. Seguramente los argentinos han visto en este tiempo una accionar de las Fuerzas Armadas que quizás de otra manera, en otras circunstancias o habitualmente no se lo ven. Y esa visibilidad que han adquirido también ha recogido un sentimiento positivo, una adhesión positiva, ponderada del conjunto de la sociedad argentina. Los argentinos ven con buenos ojos lo que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas vienen.